Para mí ya se cortó. Si hay una conversación que me provocan a mí para escucharnos amorosamente, yo vuelvo a hablar con este otro integrante de esta casa. Si no, sépanlo, que no voy a volver a saludar a esta persona hasta que no me trate con respeto. Y yo vuelve, y yo sí la equivoqué, pero ella empezó, yo no empecé, yo no estaba aquí. Está bien, está bien. Entonces ahí yo también pediría disculpas si siento que le hable mal, pero si ella no va a provocar una conversación amable, armoniosa y amorosa, sépanlo, compañeros. Se puede hacer, se puede lograr. Empezaste vos diciendo que se iban a comer una carne con mala energía. Eso que tiene malo. Te pondrías feliz. Eso que tiene malo la verías feliz. Pero es que tiene malo la verdad. Chicas, para pelear se necesitan dos. De verdad. Y yo creo que las dos están bien maduras para entender eso. No hables de madurez, por favor. Pero hay. Mira, tú no eres graciosa. Te estoy contando a ti una cosa. No tiene nada que ver con esta señora que está allá. Ok. El cáncer es provocado por rabias, por iras, por emociones estancadas. Un día le dije a una señora, señora, usted tiene cáncer porque está llena de rabia por dentro. Las emociones estancan. Yo la estaba ofendiendo. No la estaba ofendiendo. Yo ayer no le dije, ay, esa carne está llena de ira. Yo creo que se me va a comer una carne que tiene energía baja, una vibración baja. Yo creo que ella sienta ofensa en la verdad otra cosa. La gente cree que ofender solamente se dice con palabras feas, pero usted puede ofender de muchas maneras. Dígame si usted no le hubiera ofendido que le dijeran que la otra gente se va a comer la mala energía en el almuerzo que usted está haciendo con amor. ¿Le gustaría? La verdad es muy de amor. Eso diría que sí tiene razón, porque a veces cuando tú cocinas con esa rabia, sí puedes impregnar a las otras cosas de eso. Yo no me como nada con nadie que estaba... O sea, no, no, obviamente no es... O sea, en un punto neutral, pero yo sí pienso que eso puede ser verdad. No quieres confrontar. Pero sí siento que igual tú ya habías montado la carne antes de la pelea, entonces... ¡Eres tú! ¡Miguel! ¡Miguel! Escuchen esto. Miren esto. Katerin, perdóname, por favor, porque Tian tiene razón. La carne ya estaba hecha desde ayer, las papas ya estaban hechas desde ayer. O sea, Sebas, el otro, involucró sus manos en las papas. Yo te busqué allá y te dije que no quiero meter las manos en papas porque, pues, son otras personas o tú solitarás que estás haciendo. Entonces, porfa, te pido perdón porque realmente tu momento es lavando eso y no tocando la comida, ¿viste? ¿Me perdonas, porfa? Sí, señor. ¿Te puedo abrazar? Sí. Lo siento, se te causé un mal momento. De verdad, lo siento. Este amor, perdóname, porque estás viviendo un mal momento también tú y yo ahí contestándote fuerte. Lo siento, ¿sí? Gracias. Sí, yo estoy amable. Gracias por el mensaje, papi. ¿Qué es eso? Oye, es que esa carne ya estaba lista hace rato. No, ya no diga nada. No, yo aquí les va a... Yo vine que dos... Pero tú no dices que hay que tomar el lado divertido cuando me hacen las cosas. Ya, porque no me voy a sentir bien si vas a ver ya. Oye, pero es que ya estaba lista, ya pasó. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. Ya. Ya.